Bueno, ya estamos por el camino ya que nos va a pagar esa de mi tía, vamos a pasar por casa de Nelsis y después más tarde, cuando mi primo ensille la mula en el carretón para ir a la casa de los abuelitos de las montañas y ya verán cuando lleguen allá, ver cómo están, llevarle unas medicinitas que les mandó, no, yo les recolecté que han mandado a la suscriptora y entonces, pero ahora vamos a llevar la sorpresa a Nelsis que todavía, yo no les enseñaba a ustedes la sorpresa, si les enseñé una, pero la otra no así que, gracias a Miriam que le hizo esta buena donación, les doy muchas gracias y a las otras suscriptoras también que han apoyado también para que, y llevarle una cosita a la mulatica a las niñas de la, de la mamá que tienen los tres niñitos, así que ya saben, no se vayan, quédense por ahí y déjenme su like y suscríbete, suscríbete que es totalmente gratis ¡Gracias! 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 Este es el camino que se va para casa de los abuelitos de la montaña, que va para Rallanaba. Y este es el camino de mi tía, que ya estamos llegando. Vamos a ver si lo puedo coger. Un millón mira la mula. Los abuelos están, que ya hemos llegado. Se han dejado la mula, las mula están campasasas de los abuelos. Milü脂itas. Las mulas están en casa en el plan de agua, aunque se debe de estar limpio, Esa muro está acostumbrado a andar así. Ponte para allá, ponte para allá, ponte para allá. ¿En el lavatín? En el lavatín, porque el chamo todavía está durmiendo. ¿Está durmiendo niña? Está acostado ahí, se mueve, se fue la corriente. La corriente se va en todos lados, una joderera. Déjame recogerle unas cositas que traigo ahí. Corre, yo para atrás. Bueno, vamos a entregarle lo que le traje al niño de Nersi. Venga, Nersi, como tiene el culantro aquí. Veo cómo hay culantro. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien. Anda. Pues yo te traje una sorpresa. Adivina. ¿Te gusta la sorpresa? Pues vamos a entregarle la cosita a Nersi. Bueno, ya estamos aquí en casa Nersi y con el chiquitín. Y vamos a darle primeramente la sorpresa que ustedes no lo han visto. Lo que le mandó Miriam, Miriam Eva, a Iliad. Y aquí está. ¡Qué lindo! Mira, ¿qué es esto? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papi? ¿Es esta alegría? Sí. Vamos a abrirlo para que ellos vean. Un ventilador recargable. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ya te llegó el ventilador. Muy beneficioso. Ay, sí. Para los calores que están haciendo. Para... ¿Cómo es? Para... Para... ¿Cómo se llama? Descargable. Que pueden dormir con aire. Se ponen nervioso. Escucha que tú les entras. Yo también estoy hasta nerviosa. Que belleza. Gracias. Gracias. Qué lindo, papá. Qué belleza de ventilador. Ay, gracias, Miriam. Se puede... Mira, yo me herizo. No me herizo, papá. Mira, mira. Mira. Ay, gracias, mi señor. Se puede poner así, en una mesita. Lo pueden levantar. Ay, muchas. Para llevarlo para un hospital, para cualquier cosa. Gracias. Ajá. Ahí es. Veis. Tenía un botoncito. Es que estamos nerviosos. Es que sea gente buena de nosotros. Yo nunca había visto un ventilador así. Ni yo. Tiene un botoncito. ¿Ves? Para ponerlo. Qué lindo. Entonces, lo enciende por aquí. Tienes que darle carga. Cuando venga la corriente. Se enciende aquí y aquí. Chicos. Mira. Qué rico, papi. ¿Te gusta? Descargable. Para cuando se vaya hasta la corriente. Ay, muchachos. Mira. La noche entera con eso. Mira. Tiene este reloj para ahora. Para que... No sé. Mira. Es más. Es más. Echa más. Echa más. Mira todo lo que he hecho. Y para apagar. Ahí. Y lo enciende por ahí. Allá. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro. La cantidad de carga que tuvieron. Mira. Mira. ¡Eh! Échale a ella Rey de él. Échale a ella Rey de él que nos trajo el ventilador. Yo que vengo sofocada. Y ella que vengo sofocada. Ay, qué ricura este ventilador. Dios mío. No, Miriam. Gracias, mi vida. Ay, mi madre. Mira lo que aquello. Ay. Ay, mi Dios. Dios es grande y maravilloso. Ay, mi Dios. Le gusta. Le gusta. ¿Laанию le gusta? Bueno, ya sabes. Dios es muy grande y maravilloso. Se apaga. Y ella por la ayuda de mi niño. Y ves. Y reinverto, que se ha portado muy bien con mi niño. Y le doy gracias a él por tantas cosas buenas que le ha mandado mi niño. De verdad te lo digo, de verdad. Qué cosa más preciosa este ventilador, Dios mío. Dios mío, está. Y como echa aire, entonces por aquí. Que Dios te dé mucha salud. Y que Dios le ayude mucho. Y a ti por traerlo también. Por aquí le da la carga, tiene que dar la carga completa. Ahí debe estar el... Ah, mire el cablecito aquí con su cargador y todo. Ya puedes ir con él para donde sea. ¿Este es el solar no tiene? No, pero es descargable. Entonces, ¿te lo cierro aquí o te lo vamos? Sí, cierro, lo cierro. Ahí va. ¿Ves? Ya sabes, Ney, si tiene que dar la que está. Hasta acá, Pico. Mira, porque hay un muchacho para montar un maletín. Para cualquier la unic, para cualquier cosa. Hasta acá, Pico. Para donde quiera. Ay, mi amor. Ay, qué lindo está. Que Dios bendiga. Pero está bien. Se fría con un granizo. ¿Ves? Tú lo aprietas aquí y lo puedes levantar. ¿Ya viste? Vamos para la otra sorpresa. Que ya ustedes la vieron cuando lo enseñé por la mañana. Pero este también, ella no lo sabe. ¿Qué será esto? Ah, mira, de mando. Mira, es de mando. Tiene mando. Tiene mando. Lo voy a andar yo. No te lo voy a dejar aquí. Con pila y todo. Mira la pila ahí, Ney. Mira, la tienes que poner. Todo con él. Es mejor que andes con el mando que no andes en los botones. Yo anduve en los botones. Los botones de pasión de ella se jode, hermano. Se jode. Pero trata de cuidar siempre el mandito. El mandito, sí. Yo lo cuido todo. Yo lo cuido. Ahí está. ¿Estás hecho? Estamos hechos. Qué lindo. Que Dios bendiga ese ventilador. Cuídalo. Eso va a estar siempre ahí que tú vengas aquí. A ver, enséñame el huevo y el Atari. El Atari. Ah, lo tengo guardado en el caparate. Él lo tiene, se lo guarda, le doy carga y lo guarda. Ahí está. Sí, tráeme. Te lo voy a traer. Ahora vamos, para que vean que él también tiene el huevito de Atari. Y ahora le vamos a enseñar otra cosita que le traje. Gracias a la otra suscriptora también. Así que vayan dejándome a un lado. Bueno, y aquí está el huevito de Atari. Ese es gracias a Ray también, que él tiene el huevito de Atari. Con su cajita y todo. Con su cajita y todo. Todo está ahí todo. Y juegas mucho con él. Sí, yo se lo doy a veces, con el juego, un ratito, porque tiene pruebitas ahora. Mira. El huevito de Atari, perfecto. Él lo cuida mucho. ¿Se encendía por dónde? Ya a mí se me había olvidado. Lo enseñé y se me olvidó. A ver si te descarga. En B. En B. En B. Ah. Nuevecito. El bebé sí cuida todo. Él sí lo cuida. Apágalo, mi amor. Apágalo, papi. Y ahora vamos para la otra sorpresa. Ya déjalo así. Después lo guarden. Déjalo, después lo guarden arriba de la cama. Y ahora vamos para la otra sorpresa. ¿Con qué mamá te alumbra de noche aquí? ¿Con qué tú te alumbra de noche? Dilo. Con nada. Cuando se hace oscuro, ¿te acuestas a dormir? Y entonces, ya. Ni una chismosa, como decimos nosotros, inventada, ni nada. ¿Te acuestas a dormir con la gallina? Sí. Pues mira lo que yo te traje. ¿Qué te lo mandó Miriam también? Ay, gracias Miriam. Ay, gracias Miriam. Mira, tete, mira. A ver, mira. Ahora para que puedas tener luz, te voy a enseñar. Fíjate que yo me erizo con todo esto. A mí es que me gusta todo esto. Mira. Ay, mi Dios. Gracias Miriam. Que Dios te lo haga. Como tipo un farolito. Y por aquí se carga. ¿Ves? Por ahí. Sirve para cargar teléfono. ¿Y? Ah, ya qué linda. Y aquí cambia de color. A ver. El linda aquí y aquí cambia de color. Mira. Ay, mamá, qué linda, papá. ¿Te gusta? Como alumbra. Como alumbra. Mira, mira para allá como alumbra. Este sí alumbra. Gracias a Dios. Ay, Dios mío, mira. Y este día. Sí alumbra. Qué gracias a Dios Miriam. Ay, gracias Miriam. Ahí empieza. Ay, mi chiquitico, mira. Y por aquí, se recarga. Y se carga y se carga el teléfono. Se carga el teléfono. Tiene todo eso cuando venga la corriente que ahora no hay ninguno. Ya. Sí, señor. Que ahora no hay ninguna. Ahora no tenemos ninguna. Entonces, mira lo que te traje. Mira. ¿Qué es esto? Él no sabe. Dos laticas de salchicha. Mira. Ay, ay, ay. Esto es para ti. Gracias. Gracias. Y le traje también paracetamol infantil. Gracias. Vitamina C que se la había traído. Ay, sí. Qué falta que me hace. Que ya las que ya tenía ya se me acabaron. Porque se la mandaron cada 12 horas. Por el catarro que le está dando un catarro seguido, seguido. Porque dice la doctora que las defensas que las tiene van muy bajas. Las defensas. Que ayer me lo pesaron. Empezó 20 kilos. Y me midió 1.24 nada más. Y tiene 10 años. Tiene 10 años. ¿Está? Me merbucieron bajo peso distrófico. Ahí en la historia clínica lo tiene puesto. ¿Y? Y las manchas prietas que le están saliendo dicen que son hematomas. Y entonces. ¿Y hematomas de qué? Hematomas no se sabe. Hay que estudiarla porque dice que en el conteo de plaquetas no le van a salir. Hay que llevarlo a La Habana y hacerle una prueba. Pero para eso tengo que ingresarlo. Entonces le dije que me diera chance hasta el mes que viene porque yo vivo sola con él. Y yo a dónde voy a buscar todas las condiciones. Y en un hospital yo no me puedo ir con mil pesos. Y tengo que llevar todo. Toalla, sábana, todo. Y acorcha tiene una. No, gracias a Dios. Que de en vez de tomar la acorcha. Miriam le mandó el ventilador que si ese niño lo ingresan a un hospital. Tampoco no es niña porque el hospital aquí hay que llevarlo todo. Todo. Ahora me piden alcohol. Que lleve jeringuillas, las torundas. Todo lo que lleva. Una operación para todo porque no hay de nada. No hay de nada. De nada. De nada hay. Bueno, todo el que pueda ayudar con esto de jeringuillita para niños. Cosita de esas de para inyectarlo, para sacar de sangre. Como almotica de alcohol o alcohol. Cualquier cosa sería una ayuda para él. Que yo no importa. En cualquier momento yo se lo traigo porque a él hay que ingresarlo. Y porque dice que tiene las plaquetas bajas, ¿no? Que era un problema plaquetario porque tiene muchas manchas. Mira cómo están. ¿No han salido? Mira. Ah, espérate que... Para que ustedes vean, ahora yo les enseñé. Porque a lo mejor no se le ven mucho. Sí, sí. Mira, mira. Mira, para eso, mira. Sí se le ven. Han salido muchas manchitas negras al niño. Y alguien que le pueda ayudar con un pomo de multivitamina. De multivitamina. Yo me enredo. Multivitamina que son las que le sirven a él para eso. Entonces yo le traje la vitamina C. El omeprazol que es para el estómago. Y esto es para una pomadita para cualquier... Una picadita. Picadita de mosquito y eso. Gracias. Y... Paracetamol para ella. Gracias. Todo muy bueno. Gracias a esos suscriptores que pueden ayudarnos para que estas personas que verdaderamente lo necesitan, tengan para su beneficio. Así que ahora nos vamos para la casa de mi tía María. Gracias. Le doy por todos estos regalos que le han hecho a mi niño. Y que Dios los ayude mucho y le dé mucha fuerza. Y que todo el que me pueda ayudar se lo pido de favor que me ayude para mi niño. Le doy muchas gracias a Dios por todo esto. Y a usted, que Dios me los ayude mucho y me los bendiga. No es fácil. ¡Ah! Y se me quedaba. Un puló de tanín que le traje al chico. Qué lindo, papá. Mira. ¿Te gusta? A mí se me había olvidado el pulóvito. Que lo tenía arriba de la mesa, pero ella me iba. Mira. Vamos a probárselo a Ilia. El pulóvito que le mandó la suscriptora, que le mandó las cositas. A ver, papá. Ahí. Pintadita. 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 Le sabe la ropa más que yo. Una talla seis, siete. Seis, siete. Seis, siete. Él está fratito porque tú veis que me sirvió. Así que ya. Gracias a todos los suscriptores que pueden donar y que nos ayuda para que otras personas, como se lo dije de nuevo, se beneficien. Y, vaya, estoy súper contenta que el cuarto está contenta. Así que nos vamos para la casa de mi tía. Gracias, mi hijo. Unas manchitas ahí. Mira. Ay, sí, por todos lados. Tápate la pichita, si te da pena. Pírate por atrás. Unas manchitas negras. Mira, mira, mira. Ay, Dios. Sí. Mira, mira. Unas manchas negras que se está poniendo. Y uno surco. Mira para las piernitas cómo las tiene. Mira. Me está poniendo topinto. Topinto negro. Y no se sabe de qué. Hay que llevárselo para Santispiritu, pero le dije que me diera un chance. Porque yo vivo sola, mija. Yo no puedo más. La comida, compro pa' él, todo. Un hospital hoy en día cuesta. No puedo irme con cinco pesos, mima, como Kikin dice. Todo vale. Sí, así mismo. Yo no tengo a él. Yo sola con él. Yo no puedo más. Sí, poco a poco. Poco a poco. Yo pienso que Dios me dé facilidad para ayudarme. Y si tengo que verlo rápido, porque no se sabe. Y es lo que dice la doctora Peligra, porque es de la cintura para abajo. Y no se sabe. Si fuera para arriba, fuera otra cosa. Pero como que es para abajo, no se sabe. Bueno, chacho, ¿te gustó? Sí. ¿Te gustó? ¿Estuvo bien? Ay, se quedó con el pulo de puerto. No, no importa. Buen provecho y que lo disfruten. Hasta luego. Bueno. A nuevo, para casa es mi tía. Gracias. Vamos, rey. Mami, ¿habrá cogido la sombrilla? ¿No me pediste una guayabita? Ahí, Dios. La mochita, enganchata. Y la otra, ah, está ahí. Vamos. 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 Arriba. Bien. Bien. Gracias. ¿Qué te apagas de mi tía ya? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy Dios! ¡Qué pesa esto! ¡Ten cuidado! ¡Au cuidado! ¡Au cuidado! ¡Au cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! hijo 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 se ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!